Soy el cabo Roberto Alfonso López, destinado en el Regimiento Isabela Católica número 29 de la Brigada Aerotransportable Galicia 7. Soy jefe de escuadra y a mi cargo pues tengo tres soldados conmigo. Le corrijo dónde tienen que ir, cómo se tienen que mover, las posturas que tienen para disparar mejor. Pues hay tres órdenes, hay un orden de marcha, un orden de aproximación y un orden de combate. En el ejercicio Training Juntum he realizado ejercicios con otros ejércitos como pueden ser el portugués, el italiano. A la hora de compartir experiencias o de hablar de armamento, de cualquier situación que podamos compartir, pues siempre engranda nuestro conocimiento. En zona de operaciones he estado tres veces en Afganistán. Ese tipo de experiencias pues me enriquecen en ser mejor persona, en valorar las cosas que no tiene uno y las que tengo yo. Y muchas veces pues cuando estoy de maniobras o cuando me voy por ahí de misión veo que esos pequeños detalles que tengo aquí no los valoro lo suficiente. Entonces cuando llego a casa las aprecio muchísimo más.